Música Bueno, pues yo conocía a Paco del Gesto en los 640 y yo un día le pregunté, oye Paco, ¿cuál es el secreto de la entrevista? Yo lo escuchaba, yo me entrevistaba a la gente me dice, mira, el secreto está en no entrevistar, sino en platicar tú platica con la gente, no trates de entrevistarla si tú empiezas a platicar, pues van a salir cosas muy interesantes cuando llevas un esquema ya de entrevistador pues es muy rígido, es muy frío en cambio lo que él hacía era muy natural es lo que tenía Paco bueno, te estoy hablando de Paco del Gesto ahora, de otro que fue gran amigo mío Pepe Alameda es un hombre de cultura ilimitada extraordinario de conocimientos taurinos, sensacional poeta poeta de los buenos que sepas y además un ser humano extraordinario romántico que vivió su vida como él quiso le hicimos un homenaje aquí en Puebla en la Plaza de Toros al Relicario ya estaba un poco enfermo y dio la vuelta al ruedo todavía la gente lo aplaudió y vimos junto la corrida y en el tercer torno me dice Enrique ya me voy así como no don Pepe lo voy a dejar al coche le voy a dejar al coche me estoy cansado sí don Pepe se subí al coche arrancó el coche y dije se va a morir para que Pepe Alameda al tercer torno de una corrida diga ya me voy porque estoy cansado es que ya se va a morir claro es cuando conoces a los seres seres humanos mira que coincidencia que hayas conocido a Paco yo me hice locutor por ellos le decía que yo seguía al pie del cañón sus transmisiones de radio sus corridas de todos maravillosos te ponían la corrida en otra dimensión y la verdad es que realmente por Pepe porque Paco es un poquito antes a pesar de que hicieron mucho trabajo juntos por Pepe me hice me hice locutor yo quería ser cronista taurino como él y caí en la radio popular caí en radio variedades este y luego ya me pasé a la música ranchera y pues después ya caí en el pop y mire ahora acá ando ahora profesionalmente hablando porque uno tiene que ser profesional no puedes olvidar a Jacob no Jacob ha sido un maestro total un maestro en el periodismo escrito en la radio y después en la televisión claro acabas de mencionar una amiga cuando la veas diré que le mando un abrazo y un beso Carmen Aristegui porque llegó para crear un nuevo estilo totalmente de hacer periodismo no me meto bien las cosas ideológicas no no yo los veo profesionalmente y ella ha marcado una una línea distinta a todos los demás es una mujer muy valiosa totalmente y bueno está con nosotros trabaja ahí en la estación un buen rato me tocaba recibir la cabina imagínese o sea ella salía de su noticiario y yo entraba a un programa de entretenimiento que hicimos con Pamela Cerdeira un buen rato y era muy emocionante ver cómo terminaba vaya paquete que te dejaba no 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 era una cosa yo siempre le decía Carmen ni te preocupes tú yo sabía que me iba a dejar Carrió entonces le decía tú despídete cuando tengas que despedirte siempre se tardaba sus 8 o 10 minutos pero dejaba la audiencia puesta entonces para mí era bien importante una mujer a la que un ser humano quitemos géneros un ser humano muy valioso muy valiente muy valiente y que además hoy en día es clave en la radio y en la comunicación de este país en este momento hace falta la crítica totalmente era una democracia necesariamente tiene que haber crítica no podemos aplaudir todo y criticar todo pues este Jessy que bueno que nos haya visitado Puebla tenemos un amigo común Luis Valdonado que ese bueno llegó aquí como secretario de educación hoy secretario de gobernación es un hombre extraordinario extraordinario como político 100 puntos como escritor también como analista de la política también se le cuece aparte y además es el mejor colaborador que tiene el gobernador de Puebla y un amante de México y de su cultura una de las gentes que yo conozco que más sabe de la historia de México impresionante como sabe cada rincón cada escaño Luis sabe todo de la cultura de este país es impresionante cuántos libros ha publicado y ha patrocinado y ahora está en pos del museo del barroco vamos a tener el museo internacional gracias a él sí es un amante de la cultura y del país es impresionante yo luego le digo tendrías que darles clases a muchos políticos de historia de México de política para que sepan cómo debe comportarse alguien que está representando a los ciudadanos en cualquier cámara o en cualquier partido o en cualquier posición de la política de este país y además tan tranquilo porque nunca pierde los estribos nunca pierde los estribos no nunca al contrario es un hombre inteligente un abrazo Luis con mucho cariño bueno pues 10 Cervantes qué bueno que estuviste en Puebla qué bueno por tener que pertenernos a tu organización y bueno vamos a seguir adelante don Enrique muchísimas gracias le aprendí uno mucho de platicar muchísimas gracias no de verdad la verdad le agradezco mucho a ti muy amable gracias amigos nos vemos el próximo domingo chau ¡Gracias!